Perfecta, de los temas románticos que nunca pasan de moda Tan pronto yo te vi No pude descubrir Que el amor a primera vista No funciona en ti Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probarte otra mitad No me importó Si arruinaríamos Nuestra amistad No me importó Y a qué más la Eramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo aprovecho de ser fe En el amor Aproveché que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Continuamos hasta juntos terminar Y te agarré Y te agarré Y te agarré Lo que en una eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre enseñé Entonces el amor Nos tiene de reír Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Eremos tan buenos amigos hasta hoy Yo aproveché tu desempeño en el amor Aproveché que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Continuamos hasta juntos terminar Y te agarré 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 Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que en una eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para Mi amor Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Perfectamente Que te agarré Eres mi madre Te agarré Establa ¡Gracias!